La humillación final para Belén Esteban. Jesulín de Ubrique se casó con una mujer 20 años menor que él. Jesulín de Ubrique ha conmovido a sus seguidores en las redes sociales al compartir un sincero y apasionado mensaje sobre la relación con su esposa, María José Campanario. En un emotivo vídeo publicado en sus historias de Instagram, la expareja de Belén Esteban habló sobre el amor que siente por su esposa y sobre cómo ella ha sido su roca durante más de dos décadas. Belén Esteban agiganta la grieta con Miguel Marcos tras su última publicación. Sin embargo, la publicación que realizó el ex diestro no sólo fue un mensaje de amor hacia su esposa, sino que también fue una forma de cargar contra Belén Esteban. Y es que junto a las imágenes, Jesulín de Ubrique escribió un texto que dejó de piedra a la de paracuellos. En el vídeo, Toñi Moreno le pregunta a Jesulín de Ubrique qué fue lo que le hizo darse cuenta de que María José Campanario era la indicada para él. Con una sonrisa, el padre de Andrea Janeiro respondió con una afirmación audaz y chocante para Belén Esteban. «Pues me dio lo que no me disteis ninguna de las otras», aseguró. «Pues me dio lo que no me disteis ninguna de las otras». Acompañando el clip, Jesulín de Ubrique compartió una hermosa fotografía de María José Campanario y escribió, «Y no hacen falta más palabras». Con esta frase, no solo dejó en claro lo que siente por su mujer, sino que también aprovechó para disparar munición pesada contra Belén Esteban. Jesulín de Ubrique se deshizo en elogios para María José Campanario. Además, para la furia de Belén Esteban, Jesulín de Ubrique continuó elogiando a su esposa describiendo cómo ella ha estado a su lado durante más de 20 años, enfrentando juntos tanto los momentos buenos como los malos. También habló sobre su valentía y fuerza, especialmente en su lucha contra la fibromialgia, una enfermedad que ha afectado la vida de María José Campanario. A pesar de las adversidades, Jesulín de Ubrique afirmó que seguirán luchando juntos incansablemente demostrando que su amor es invencible.